¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Sí, por supuesto. No, desaparecer, una vez que la reencontramos, no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires. La voy a visitar periódicamente. Y bueno, no sé qué más te puedo decir. Bueno, pero vos la vas a visitar, pero Luis Miguel viene a la Argentina. ¿Viene a la Argentina? ¿No la va a visitar a la mamá? ¿Luis Miguel? Mira, sinceramente no lo sé. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela, que te quiero aclarar. Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri. Sergio Basteri es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel. Lorena, ¿cómo está Marcela? Retomando lo que te decía. Sí, sí, sí. Sí. Perdón, perdón. Está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. ¿Pero te reconoce? Sí, sí, por supuesto. Ah, no perdió, es decir, no perdió la memoria, ella tiene su memoria. Habla de su hijo, eso quiero saber. No, digo, perdón, me llama la atención porque estamos hablando naturalmente de como que la mamá de Luis Miguel está viva y realmente Luis Miguel mismo dijo que estaba muerta. O sea, vimos los que vimos la serie contando. No, perdón, en la serie lo da a entender, pero en realidad no lo dicen contundentemente. Se da a entender, pero bueno, es una serie. No, pero perdón, siempre se dijo que la madre desapareció, Luis Miguel hizo todo lo posible para encontrarla hasta que decidió. La buscaron los servicios de inteligencia más importantes del mundo y le... Se dijo en un momento que era una señora que estaba en la calle, ¿te acordás? Sí, se le hizo una nota a la señora. ¿Vos qué información tenés? Si la podés dar, algo, no sé. ¿Estás tan segura que es ella la que vos vas a visitar? Mira, yo lo que... a eso iba. Yo lo que te puedo asegurar, que Marcela vive, que es la persona que yo la voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. ¿Qué es lo que decide Luis Miguel con su mamá? Es un terreno que no me voy a meter. Muy bien. Sinceramente, poco me interesa. Reitero, mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Mira, lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está bien, porque está en un nosocomio donde la cuidan, donde come, le dan su medicación. ¿Quién mantiene todo esto? No es el lugar indicado, pero bueno. ¿Quién paga todo esto? ¿La medicación? ¿Dónde está internada? ¿Dónde está viviendo? Mira, ella está en un lugar público, así que no sé si hay alguien que puede llegar a pagar para que ella esté ahí. Lorena, lo que sí te puedo decir... ¿Esa es argentina? ¿Es argentina la mamá de Luis Miguel? No. Por eso. ¿Cómo se hace? Italiana. Ella es italiana. Italiana. Ahora, me llama la atención, yo entiendo que no te importe por ahí lo que haga Luis Miguel con su madre, pero digo, si la van a visitar tan seguido y hablan con ella, ¿no están al tanto si ella ve a su hijo o su otro hijo? Porque tiene dos hijos. Yo pregunté si ella preguntaba por su hijo, ¿no? Sí, habla, ya habla con vos. Y usted no se entera porque, mira... Yo creo que Luis Miguel deje a la madre tirada en un osocomio público sin hacerse cargo de nada. A ver, a ver. Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido... Yo la verdad que no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ya ahí en ese terreno no... Él fue a visitarla en este lugar. No voy a involucrar. Eso es lo que decís. Él dijera que sí que ha ido. Pero bueno, me contó. Yo no lo vi. Yo no sé si podés o no. Las charlas que tenés con Marcela, ¿hablas ella de su hijo, de sus hijos, de su vida, no? ¿Está al tanto? A veces sí. Que Luis Miguel está acá en la Argentina. Yo solo escucho lo que ella tiene ganas de comentar. La realidad es que yo no le pregunto nada, absolutamente nada. O sea, sí le he preguntado de mi abuela, por ahí de las historias familiares. Pero no de su relación con sus hijos. ¿Y cómo está ella? Pero sí, obviamente, que en varias ocasiones los nombra. Está triste, está... ¿Cómo la ves de ánimo? Y no está en el... Te vuelvo a decir, no está en el lugar indicado. Ella igualmente tiene miedo de salir de ese lugar. Más allá que es la única que en su momento tuvo custodia. El resto de las internas pueden salir libremente fuera del nosocomio. Ella no. ¿Y por qué es esto? Pero bueno, cuando vamos sí está muy contenta. ¿Será porque es la mamá de Luis Miguel? La verdad que no se entiende, Carmen. Ella es la señora que yo... Ella es la señora que yo... Gracias por ver el video.